Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Assassin's Creed Origins Estamos con la misión de las esquemas del cocodrilo Tenemos que ir a ver una persona, a la mujer del confidente, que se llama Genut Para ver si nos da información sobre la identidad del cocodrilo Que es la misión, lo que tenemos que llegar a conseguir al final de esta misión Como digo, tenemos que conseguir la identidad para poder matar al cocodrilo Así que vamos a hablar con la mujer que se llama Genut A ver que nos cuenta Vale, pues comamos y bebamos todos juntos En fin, vamos allá, a ver si por fin nos dicen la maldita identidad del cocodrilo, tío Tiene un libro, la mujer esta, la mujer del confidente, Genut, que en teoría tiene mucha información sobre el cocodrilo Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Payun Hay soldados con antorchas patrullando cada noche y han arrasado casi por completo este comedor Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz Otefres se ha encargado de eso ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa Pueden registrar el lugar tanto como quieran Nunca lo encontrarán ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias Ah, eso será peligroso Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo Lo hacen cada pocos días Tranquila No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial Shadia, enséñale dónde está nuestra casa Vale Sigamos a Shadia Vale, no me grites, tranquila Estamos al lado, ¿vale? Vamos a ver Ve delante, pequeña Yo te sigo Ve delante, pequeña En fin Vamos Hostia, vaya santo pegado, ¿no? Vaya Madre mía, qué lenta eres, hija Te pongo un flechazo Venga, vamos Tío, como me muelan los niños, tío En plan O sea, las coletillas esas me muelan mazo, tío No sé por qué Vale, ya estamos Muchas veces subo aquí Todo se ve muy bonito La gente debería ser feliz Pero no lo es Tranquila Tus padres se encargarán de cuidarlos ¿Dónde está tu casa? En aquella colina ¿La ves? Sí Y hay soldados Pues nada Tendremos que matar a los soldados ¿No? Vale Ahí Varios Vale A ver Por aquí hay Varios más Eso es un soldado ¿Sabes? Una persona normal Vale, no Esto me está apuntando soldados que hay para allá afuera O sea que en principio Por aquí ya no hay mucho más ¿No? Bueno, ahí hay dos Joder, estoy ciego Madre mía Y no sé si habrá alguno más ¿No hay ninguno de plan general o algo de eso? ¿De oro? No parece Vale Pues vamos para allá A ver si le hacemos un headshot a este hombre No Tío Tengo que mejorar el El daño de flechas No mato a gente ya de un toque Ni haciendo headshot Vale Asesinamos Vamos Vale Vale, ya alerta aquí a todo el mundo Muy bien Vale Cogemos espada Y hasta luego Mari Carmen Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está? Vamos a subir Y me pongo aquí a lanzar flechacas ¡Hala! He fallado, tío Vamos ¡Hala! He fallado A ver Ahí ¡Hala! ¡Hala! Vale, vale, vale Igual la he cagado Vamos ¡Pau! Perfecto Está muerto ya Cuidado, cuidado, cuidado Que este es bueno, ¿eh? ¡Ah! Mira, se está melenando tú Ahora, ahora, ahora Que se... ¿No le doy, tú? Vaya Ahí Me cago en la leche, tío Por fin Venga, ya está Venga, hasta luego A ver si matamos a este A ver, bajo un poquito ¡Hala! He fallado Venga, vamos ¡Hala! ¡Venga, tú vaya flechazo, mamá! Lo he dado, tú Bueno, sí, venga Ahí hay dos Que los voy a matar ahora A ver Bueno, y si no pasó, tío Si ya estoy aquí en el punto ¿Sabes? Es absurdo Matar a esos que están fuera Vamos a entrar por aquí Interactuamos ¡Ah! Vale, pues vamos Vamos por la parte de atrás Supongo, ¿no? A ver No, no te agarres Vale, vamos, vamos, vamos Aquí se puede coger algo Uy, se ha caído en pavo, tú ¡Hala, hala, 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 hala! Venga, tú ¿Por qué no me cargas las redos, tú? ¡Joder! Vamos ahora, 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 ahora ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¡Uf! Madre mía, tú ¡Ay, perfecto! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Sí, señor! ¡Qué buena es, al final! Recogemos No, ¿no sueltas nada? Venga, suelta un poquito de pasta Anda Vale, no suelta nada Pues nos metemos ya dentro de la casa Y miramos, a ver... Aquí Vale, perfecto Diario de Sadia Ojalá padre pudiera volver a casa Le echo de menos Quiero enseñarle mi nueva muñeca Pero tengo una idea He oído decir a madre que tenemos que ocultarle estos pergaminos Así que pienso ayudar Si no me los llevo, podré no... Joder, padre no tendrá que preocuparse por ellos y podrá volver a casa Vale Madre mía Madre mía La que he liado, eh Caballo, caballo, caballo Venga, vamos Hay que ir rápido, eh Aunque imagino que por muy rápido que llegue... Uy, ¿eso qué son? ¿Cometas? Uy, cuidado Por favor, paso Vale No está ¿Has visto a Genut? Qué mal, tío No está No está Vale Tengo que darme prisa, eh Venga, vamos Caballito, caballito Ven aquí Que me subo rápido Vale Eh, para allá Bueno, no sé si por aquí va a ser el mejor camino Bueno, por aquí sí Venga, vamos por aquí mejor Vamos, vamos, vamos Tengo que darme prisa A ver 25 puntitos, no sé por qué Pero vale Uy, vaya faro de... ¿No? O sea, pensaba... Me imaginaba un faro mucho más... Mucho mejor, ¿no? Y como mucho más grande Pero no Vale, cuidado Vamos primero a fichar a la gente Uf, aquí hay mucha peña, eh ¿Qué me está señalando, tío? Vale, me está señalando la gente de ahí Pero a mí esta gente me la pela, ¿sabes? O sea, no sé por qué no me señala la gente que está adentro A ver Vamos Vale, perfecto Cuidado Ha muerto, ha muerto Perfecto Ha tirado una bomba de humo, tío Vale Tío, te estoy viendo O sea, ¿eres tonto? Te estoy viendo Vale 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 Esto sí que es radarqueros, tú Soy Legolas ¿Dónde está el hombre este, tío? Vale Vamos, 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 vamos No No, 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 no Me rodeo, tú Vale, me voy a curar un poquito porque si no ¿Pero por qué? ¿Hola? Estoy esquivando, tío Qué rabia cuando esquivas y te da una Así, tío O sea, ¿para qué sirve todo eso esquivar? Si no, te esquivas siempre En fin Ay Madre mía Que sí que lo he hecho fatal No sé Hace mucho que no juego a las Tengo que retomar Las Pautas de combate Las Volver a A combatir bien Porque sé que no estoy combatiendo bien Aunque haya matado antes a los otros pavos Pero Sé que estoy haciendo lo bastante Bastante penoso Pero ¿Qué pasa? ¿No está ya? Sí está, ¿no? Vale, vale Digo, ¿qué pasa? ¿Pero se han quitado algo ya los pavos? Solo me ha quedado el que no ha muerto Espero que no me hayan quitado Vale Me han quitado las bombas de De fuego, tío ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? Alto No te mueves Los guardias están vigilando Muere Ala Fuera Vamos Vale, 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 vale No No, 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 no Vamos, vamos, vamos Ahora Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido No me jodas Tío ¡Me cago en Dios! Vale Vale, chicos Vamos allá Estaban todos marcados por aquí, ¿no? Bueno Están ahora como de diferente forma, ¿no? Ahora o sea No están todos ahora en la fogata Es que no les mato a la primera, tío Vale Vale Y aún así no le he matado, tío O sea, han alertado a la gente ¿Por qué? Vaya, he fallado Adiós, Leo Alastu Vamos ¡No! ¡La esquiva tú, cabrón! Qué mal, tío Venga, se acabó la tontería Venga Vale Vamos Vamos a utilizar esto ¿Pero por qué me da, tío? Teoría voy súper rápido, tío Vamos Vamos No me jodas, tío Vale, bien Madre mía Saqueamos Será mejor que no me vean por aquí Venga, te lo asesinaría está, ¿no? Cago con el arco, tío Venga, hasta luego Crack Vale Saqueamos a este también Quiero todo Quiero todo para mí Vale Aquí tenemos un cofre que además va a ser bueno Y aquí seguro que hay más cosas Míralo Cogemos todo Los zoros Los zoros Vale, vamos a pillar todo Y ya no hay nada, ¿no? No sé si por aquí habrá algo Creo que no Así que vamos a hablar con... Uh, esta es la madre, ¿no? Es la madre, tío Uh, la niña, ya verás Oh, la niña, ya verás ¿Pero qué pasa? ¿La han matado? Ah, está en el barco ¿Qué barco está? ¿Dónde está? Ah, que no está en ningún barco Está en plan... Ahí... En el agua, tú ¿No hay ningún barco para poder cogerlo? Sí, aquí hay un barco, vale Vamos, vamos, vamos Vamos a contra el ojo Y yo aquí mirando a ver si hay barquito, ¿sabes? Vamos, 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 vayic Vamos Aceleramos Rápido, rápido, rápido Vale, estamos ahí aquí al lado ya 50 metros y estamos Vamos Aquí Aquí, vale, me bajo Me bajo y me tiro Círculo para bucear A ver, no veo nada, tío Uh, está aquí Encuentra a Sadia Vale Ya está, tío, que no esté muerta, por favor Aunque la música que está puesta de fondo No sé si la escucharéis Es un poco tétrica Está un poco triste, ¿no? No sé si es Pues sí, está muerta De tal forma es como que esta escena la han intentado hacer como muy épica, ¿no? Como muy en plan de cámara lenta, música triste y tal Pero como que no queda nada súper épico, ¿no? En plan como que queda muy mal, como que la han puesto mal, ¿no? En plan la música está muy bajita, la música tampoco es como muy triste Las escenas que han seleccionado para ponerlas a cámara lenta tampoco son como muy... No sé, como que no está hecho muy bien como para que digas tú la tensión esa de esta viva o muerta Al final ves que está muerta, ¿sabes? En plan de... Tío, no habéis como montado mal esta escena, ¿sabes? No sé O sea, la música tendría que estar como mucho más alta Se acabó El cocodrilo ha ganado He perdido El libro Mi hija Mi Shadia Nos lo ha arrebatado todo Pagará por esto Él y los que le sirven Nada me devolverá, Shadia No Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza Y yo también Eso espero Haré lo que pueda para ayudarte, hermano ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados Eran guerreros enormes Eran guerreros enormes Uno era pelirrojo ¿Bandidos? ¿Soldados? Creo que eran gladiadores De la arena de Crocodilopolis Parece que Ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes Encontraré a ese monstruo, amigo Y morirá Vale Parece que nos va a tocar ir a luchar contra guerreros En las arenas de Crocodilopolis Creo que ha dicho Creo que sí Crocodilopolis Así que Uff Las fauces del cocodrilo Y Vamos a seleccionar la misión Porque no la tenemos seleccionada Uff Lo malo es que Si os dais cuenta Me piden Un nivel superior al que tengo yo 28 Bueno, las dos me piden 28 Pero la del cocodrilo es esta Vale, chicos Vamos a Hacer la La A continuar la misión principal, ¿vale? Las fauces del cocodrilo Tengo que ir a la A la arena de Crocodilop Croco A ver A ver si os lo digo bien Crocodilopolis Vale Madre mía Vale, chicos Vamos a continuar la misión principal De las fauces del cocodrilo Tenemos que ir a Crocodilopolis A la arena de Crocodilopolis A ver si salta Esta vallita Vale Como veis He subido de nivel Porque he hecho Una misión secundaria Bueno, he hecho dos Misiones secundarias O no sé si han sido tres Creo que han sido dos Para poder subir un poquito De nivel Estoy a punto de subir Al nivel 28 Que es el nivel Que me piden Para esta misión Y lo he hecho Porque Me faltaban dos niveles Para El nivel Que piden Para esta misión Y me parece Que dos niveles Es mucho Para este tipo Para este juego O sea Aún teniendo el nivel Que te piden en la misión Es complicado Y me va a costar Mucho hacer esta misión Porque tengo un nivel Todavía por debajo Así que espero Que 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 lo Pueda conseguir bien Vamos para allá Chicos Así que vamos a cortar Y Y ahora Ahora nos vemos Vale, chicos Hemos descubierto una nueva región Se llama Osses de Fajun Y ya estamos Uy, que me choco Aquí al lado Estamos a 230 metros Antes de nada Vamos a activar Esta misión secundaria La voy a pasar No voy a escuchar Vale, no os preocupéis Ahí Omitimos Perfecto Y Vamos a cruzar Este Este rito A ver Subimos Y nos marchamos A la otra Parte del lago Perfecto Vale Uh Uy Uy Podrilo tú Vale A ver Estamos ya aquí al lado A ver Que es lo que nos Encontramos por aquí Vale, vamos a hablar Con este hombre Interactuamos Vale Vale Ahora hablamos Aunque no se hayamos ido Pero hablamos con él Bueno, sí Que este es un Pesado, ¿no? Que va de supermazas Ah, bueno La han zurrado Bueno En fin Vamos para allá Que estamos ya aquí A ver, a ver Vale Vamos a hablar con esta señora Que estaba Me cuentas algo ¿Me cuentas algo de este sitio? ¿No lo ves? Es una arena para deportes sangrientos Esa barbaridad romana Pero ha calado entre los que necesitan olvidar sus problemas Antes era un templo Y eso debería ser Vale Pues vamos a seguir investigando Que por aquí hay algo más, ¿no? Aquí Vale Aquí tenemos más Investigamos No son hombres Son dioses Nunca has visto guerreros más salvajes Podrían partirte en dos De un tajo Ah ¿Alguien con el pelo rojo? Es que no has oído hablar de los hermanos de la Galia Dioses entre los dioses No sientas su mirada sobre ti Estas son sus estatuas Vale Aquí tenemos más Investiguemos Y no sé qué más Ah, ahí está Este hombre Uy, perdón ¿Qué pasa? Lleva un emblema de Medyay ¿De Medyqué? Me da lo mismo ¿Sabes pelear? El aspecto ya lo tienes Como de perro Sarnoso y voraz No, no Ya tengo a una egipcia Una cazadora de sigua Que vale lo que tres como Suele andar por el obelisco al este Si andas buscando una paliza repentina Es la única manera de entrar en la arena Pelea en la calle para que otro gladiador te presente Así que Vale Los hermanos galos Tienen que ver con la muerte de Xavia ¿Pero por qué obedecen al cocodrilo? Tengo que entrar e investigar Vale, vamos a ir por aquí Mejor La conoceré Vale, a ver si conocemos a la... No sé por qué me parece que va a ser mi mujer, tío O sea, es lo que me ha... La impresión que me ha dado Que va a ser mi mujer Aunque no creo que sea, ¿no? Porque si no, lo sabría O sea, es marido y mujer, ¿no? Digo yo que Esas cosas se las contarán Digo yo No sé Pero... A ver quién es A ver, obviamente ellos... Uy, parece que iban flotando Yo no creo que sepa quién es A ver Uh, 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 uh Vaya lagazo, chaval Vale, está ahí Está rezando Vamos por allá Yo creo que por ahí se puede ir He visto un caminito, a ver ¿Por dónde se puede ir? Bueno, pues vamos por aquí Y me tiro al agua y ya está Porque hay un caminito Pero está por la izquierda Y está muy lejos A ver Vamos, vamos, vamos Ah, bueno, si no es que no es ni río Esto es un río chulillo De estos... Pequeñajos Vale ¿A quién? ¿A quién se parece, Bayek? Cuéntanos Madre mía, las pantallas de carga, tío Para poner una cinemática Bayek Amigo Hermano Me alegro mucho de verte ¿Qué estás haciendo en Payun? Oí que este es un buen sitio Para prosperar Pero No esperaba encontrarte aquí Kensa ¿Qué puedo decir? Oí la llamada De la arena ¿No puedes creer? Ahora soy una gladiadora ¿Eh? Pero ven, ven Hablemos Y bebamos Pues nada Parece que sí que se conocen Eh... Yo Que recuerde En el juego antes no he salido Estoy cerca de lograr mi sueño Si me dieran la oportunidad Podría convertirme en campeona Riqueza Lujo Fama ¿Qué más se puede pedir? ¿Eh? Por eso es que vine a Fayun Para labrarme una nueva vida Y enterrar el pasado Pero me han cerrado las puertas de la arena ¿Entonces por fin has claudicado En tu empeño de enmendar el mundo? Bien Porque eso es imposible A Félix le cuesta confiar en forasteros Pero tranquilo Con mi apoyo Pronto estaremos luchando juntos Primero A beber Y mañana iremos a la arena Para presentarte Como es debido ¡Eh! Me alegro de que estés aquí Viejo amigo A Bayek nunca le ofrezcas bebida Porque se la bebe toda Maldito Bayek Vale Tengo que entrar en la arena De Crocodipolis Cuando esté preparado Eso me suena a... Sube de nivel Porque es jodido Vale Y vamos a ver una cosa Porque quiero ver Si puedo subir Mi ataque O mi... A ver Necesito Cocodrilo Para poder aumentar Mi peto Casi 100 puntos También quería subir El ataque a distancia Vamos a ver A ver si podemos cazar Algún cocodrilo Es que por aquí No sé si va a ver A ver Shenju nos ayudará Por ahí hay... Por ahí hay cocodrilo Pero está en cuenca tú Va, da igual Venga chicos Vamos a... A la arena De Crocodipolis Es hora de matar A gente Para ser famosos Tener mucho dinero Y que nos conozcan Por todo el mundo A ver La verdad es que podría haber llamado A mi caballo Pero bueno Espero que por aquí Se pueda subir Si por aquí hay una piedra Vale Perfecto A ver Vamos a llamar el caballo Ya Está haciendo... O sea Están lejillos en realidad O sea Andando Venga tú Hasta luego todo el mundo Venga Vale Vamos por aquí Cuidado señor Vale Vale Y a ver En teoría Tiene que ir automáticamente Al punto Bueno si está ahí Vale Está aquí al lado Ahí Estamos Muy bien Esto me encanta Tío La arquitectura egipcia Me encanta No sé Y la romana también Obviamente O sea Son... En fin Ayuda al viajero Bueno eso es La otra misión secundaria Vamos a interactuar Ah Estoy nervioso ¿Eh? Porque no sé si Si tengo un nivel suficiente Quiero a este hombre De pareja Casualmente el íbero Fue destrozado ayer Por los leones Puede que tenga un hueco Y si Kenza responde Por ti Si vais a formar equipo Necesitáis un nombre ¿Qué tal Los guerreros De Siwa? Creo que los guardianes De Siwa Es más apropiado Es lo bastante memorable Para ti Los he oído Peores Adentro Bien Ya formo parte De este espectáculo Vamos a ver A ver que tal se me da Porque madre mía La lucha últimamente La tengo Como he dicho antes Oxidada Porque hacía tiempo Que lo jugaba A las osis Así que espero Sacar todo el potencial Que tengo dentro Y poder hacer Unos combates buenos La verdad Por lo que dice Vamos a luchar En parejas ¿Vale? No sé si al final Serán parejas O no Pero eso entendido Estos combatientes Aguardan su turno En la arena Huele a sudor Sangre Y vísceras Si te vas a cagar En la armadura Este es el sitio Para hacerlo En la arena No hay dioses Ni faraones Que puedan protegerte Metyai Probablemente Mueras aquí Intenta hacerlo Con drama Al público Le encanta En el supuesto De que vivas La recompensa Esa es la gloria Y la fama Y una nueva oportunidad Para morir Así es la breve Pero fulgurante Vida De un gladiador Muy bien ¿A quién tenemos Por aquí? Ese es Calistos Calistos Es un antiguo Soldado de Ptolomeo Que afirma Saber defenderse Con la espada Horus Era mi mejor Luchador Pero la edad No perdona Ahora vale poco más Que una escupidera Entrena a los novatos Esa es una armadura Ptolemaica La mayoría De los luchadores No se pueden permitir una Pero bueno Para lo que le queda El ejército No echará en falta Una o dos Y le da Verosimilitud Y hablando De verosimilitud En la arena Emplearás las armas Que te den Sin excepciones Ya conoces A Kensa Cuya entusiasta Pero sospechosa Recomendación Te ha traído aquí Vale Valle Crocodilopolis Recibe a un nuevo campeón O otra bolsa De sangre y mierda Quiero verte pelear Y quien mejor Para probarlo Que la que lo ha recomendado ¿Qué opinas? ¿Listo para sacar Tu espada Mejai? Veamos si has mejorado Uff Vaya ataque Vamos No Ala, ala, ala Me ha atravesado Tú Vale Venga tú Ay que nervios Madre mía Tú Van a abrirme Las puertas De Crocodilopolis Uh El pelle rojo No tendremos Ni para empezar Aquí Escupo todo el mundo Vale No sé si lucharemos contra ellos Me imagino que no, porque como son los campeones Tenemos que ganar varias batallas Antes de poder luchar contra los hermanos galos ¿No? Supongo Habla con Fakes para que empiece el combate Bueno, tampoco creo que puedo hacer mucho más aquí, ¿no? Ah, bueno, puedes hablar con la gente aquí Vamos a luchar Hablamos con Félix Y empezamos la batalla En la arena de Crocodipolis De acuerdo Pero no me van a dar un arma que ellos me otorguen O sea O lucho con la mía, ¿o qué? Me han dicho que me van a dar armas ellos, ¿no? En teoría Ah, sí, es verdad, sí, ya las tengo Vale, vale, vale Vale Vamos, vamos Vamos Vale, bien, 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 bien No, no, no Mi cuca de botón le he dado a los dos a la vez Hostia, tú, que me lo he cargado, tú Vale Venga, hasta luego, arquero Vale Y pau Vale, perfecto Y ya está, venga, hasta luego Vale Son muy malos, tío Uh, no con lanza, tú Vale No, 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 no Vale, cuidado Porque me está atacando uno por la espalda Ahí Vale Vamos, 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 vamos Vaya Siempre me pasa lo mismo, tío Ala Vale Y perfecto Sí, señor Sigue luchando así, amigo mío Y llamaremos la atención de algún patrocinador Y después Entonces se abrirá un nuevo Vamos No, pero Vamos a ver Amorfo Vale Vamos Vamos, vamos Vamos Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte Vamos Hasta que tiene nivel 23 A ver Lo bueno de estas peleas Es que me va a hacer subir de nivel Vale Vale, perfecto La ha matado ella encima No pasa nada En teoría estas batallas son como para calentar ¿No? Para Tocar un poquito los combates otra vez Y esas cosas Y yo pensé que iba a subir de nivel Pero no Vale De todas formas Si el arma que me han dado No me gusta nada Me parece como muy mala Es que en Parjaros Ha sido de mis mejores ideas El público os adora Te dije que estábamos destinados a algo grande ¿Algo grande? Poco a poco, damisela Todavía os queda mucho Ha sido un buen comienzo Pero no sois rival No llegas a la altura de los hermanos galos Con solo dar una paliza a unos novatos Pero deseo que lo logreis Aunque Solo sea por dejar de oír vuestras quejas ¿Qué hay que hacer para enfrentarse a ellos? Tú también Por los dioses Concéntrate en la siguiente ronda Sois pesados Así que añadiré unos leones Llevan días sin comer Vale O sea, vamos a luchar contra leones Si lo que dice Kensa es cierto Cualquier gladiador podría trabajar para el cocodrilo Podría hallar pruebas de los trabajos de los hermanos galos Puede que incluso identifique al cliente Vale, vamos a hablar con Kensa Vamos bien, amigo mío Puede que al final tenga la oportunidad de enfrentarme a los hermanos galos Todo gracias a ti Ah, nada me gustaría más ¿Pero qué hay de los contratos que mencionabas antes? Ah, el gran Bayek dispuesto a mancharse las manos ¿Cómo hemos cambiado? Debe de ser difícil ser Medjay todo el tiempo Eso deberás preguntárselo a Félix Sé discreto Vale, de acuerdo Para dejar al cocodrilo hay que vencer a los hermanos galos Como si necesitase razones para rajar a los asesinos de Shadia Vale, chicos Vamos a dejar el capítulo aquí, ¿vale? El siguiente capítulo me imagino que pondré directamente la batalla contra los hermanos galos Ahora el resto me lo saltaré Así que nada, espero que os haya gustado Si es así, manita arriba Like, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós